La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 28 de marzo del 2023, martes de la quinta semana de cuaresma, feria, salterio correspondiente al martes de la primera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravichas. Qué grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Antífona del Salmo 19. Oración por la victoria del Rey. Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios, alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Antífona del Salmo 20. Acción de gracias por la victoria del Rey. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor. Y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis. Capítulo 4 Himno de los redimidos Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado. Y con tu sangre compraste para Dios. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero de gollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Versículos del 27 al 30. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Porque, por Él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pereces A Cristo el Señor, que nos mandó velar y orar, a fin de no sucumbir en la tentación, digámosle confiadamente. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor, Tú que prometiste estar presente, cuando Tus discípulos se reúnen en Tu nombre para orar, haz que oremos siempre unidos a Ti en el Espíritu Santo, a fin de que Tu reino llegue a todos los hombres. Oh Señor, escucha y ten piedad. Purifica de todo pecado a la iglesia penitente, y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Amigo del hombre, haz que estemos siempre atentos, como Tú nos mandaste al bien del prójimo, para que la luz de Tu amor brille a través de nosotros, ante todos los hombres. Oh Señor, escucha y ten piedad. Rey Pacífico, concede que Tu paz reine en el mundo, y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla. Oh Señor, escucha y ten piedad. Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, da la vida eterna a los que han muerto. Oh Señor, escucha y ten piedad. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Oh Señor, escucha y ten piedad. Con el gozo de sabernos, Hijo de Dios, acudamos a nuestro Padre. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Concédenos Señor perseverar en el fiel cumplimiento de Tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a Tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.